Y llegamos a este simplicite también. Hoy vamos a grabar guitarras en La Guarida con Joan, Tomás y I. Vamos a tocar el... ¿Cuándo? 1 de julio. 1 de julio. 1 de julio en la noche de barranco. Hemos compuesto tres canciones nuevas, así que hemos venido acá a La Guarida. Hace unos días que fue tu gato y esto no estaba. ¿Qué es esto? Ahora vas a ver. Una guitarra que no conoce. ¿Cómo me has traído amplio? Por supuesto. Sí, está bien. Plexi. Ahí está el otro, el Vibroverb. Y aquí está el 2x12. Todo para grabar el Motomami. Bueno, entonces les voy a mostrar la nueva Les Paul que ha llegado ayer. Mira, mira, mira. Hermosa. Esto es como el precio de la historia. Déjame llamar Overpayside. Explícale a la gente qué vamos a grabar hoy. Vamos a grabar tres temas nuevos. Hace tiempo que no hacía nada de los discos solistas. Entonces, a propósito de este concierto el 1 de julio, donde vamos a tocar los dos discos que habías sacado en el 2009 y en el 2011. Y dado que ya tocó hace un buen tiempo contigo, una reunión que la gente no conoce, un día que estamos en la Jato, te enseñé unos temas y te dije, ¿qué hacemos con esto? Hay que hacer canciones. Y esa tarde salieron tres canciones y esas tres canciones las vamos a grabar hoy en la guarida. Y ya se estrenamos el 1 de julio en el 8 de julio. Ya está todo conectado. Ahora sí, del board va a salir una línea al splitter. Y ya está el 1 de julio en el 1 de julio en el 1 de julio en el 1 de julio. Y ya está el 1 de julio en el 1 de julio. Y ya está 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 el 1 de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!